Música ¿Qué pasa chavales? Bueno, este vídeo, presentación va a llevarla justa porque creo que con el vídeo tendréis bastante Os traemos una pequeña entrevista a Calavera, mecánico de BH Coloma Team y nos cuenta bastantes detalles sobre las BH de todo el equipo BH Coloma Team, de Valero, de Pablo, de todos De todos, dentro vídeo Bueno, muy buenas aquí a Calavera Vamos a hacerle ahí unas cuantas preguntillas Un placer Lo mismo, tío Ya nos conocemos, es de la zona Para empezar, tenemos aquí la bici de Pablo Rodríguez Bueno, sí, hemos cogido la talla M de Pablo que creo que es un poco la más representativa para la gente, ¿no? Sí Y también un poco porque la configuración que lleva yo creo que es la que más estamos la que más estamos llevando desde mediados del año pasado y este Bueno, es la BH Links Race Evo, la doble que hoy por hoy la usamos en la mayoría de los circuitos sobre todo en Copa del Mundo Es el circuito más de rígida que ya no está en el calendario de Copa del Mundo este año que no sé si en alguna carrera de Copa del Mundo sacará Valero quizá que sea el que más tira a la revista algún día pero bueno, la doble es que no funciona Sí, pero súper bien Lo que vemos es que ya lleváis 120 Sí Todo menos Rocío y... Sí Rocío y Natalia Rocío y Natalia Bueno, Natalia desambia más a 120 Rocío Es más un tema de... con el equilibrado de la vía de la vía de 120 con la altura de sillín que lleva y demás se queda muy alta que cuando lo necesita lo pide el circuito sí pero generalmente ella va en 100 y luego, bueno, pues eso Pablo en 120 bueno, pero la vía es sobradamente conocida porque no está cambiando prácticamente la verdad esos 120 delante y detrás en la Fox 34 este cast y detrás lleva un amortiguador en... bueno, para los que controlan un poco las medidas y tal es un 190 x 45 que solo con cambiar a 190 x 40 o sea, la misma medida exactamente de amortiguador solo cambia el recorrido y ya te da cierto con lo cual no cambia la parte trasera de la bici no te cambia en nada solo cambia el recorrido pero no cambia... Exacto cambia el recorrido pero nada de las bieletas no hay que cambiar absolutamente nada sí que claro la bici se lanza un poquito más con la 120 delante sube ligeramente delante y un poquito el pedalier pero bueno el cuadro está pensado para ir así y vemos que lleva potenciómetro y imagino que siempre siempre llevan potenciómetro en ambas bieletas bueno alguna vez los hemos quitado pero creo que creo que es un poco son 12 gramos por biela sí al final no es un tontería es un poco a veces creo que es más por no tener ellos los datos y no pensar en carrera en carrera es como así muero y que sacan los báticos que tengan que salir bueno nada eso también que más cosas bueno neumáticos para el circuito que estamos sí a ver la combinación drive speed cuando tenemos condiciones de seco es la que más es la que más se suele usar incluso speed speed también pero aquí bueno por la rocción también lo mismo lo bueno del speed muy rodador mucha velocidad en el centro pero un muy buen taco lateral de hecho una vez inclinas una vez inclinas la bici muerde bastante entonces bueno si no tienes grandes retenciones en frenada muchas veces no te pide tampoco más taco más taco central delante cuando pides un poco de retención si que a lo mejor tiramos al drive delante y luego ya tenemos la opción del web o incluso el mood cuando la cosa se pone muy y bueno cosa que os preguntábamos antes en esta carreta mousse lleváis no lleváis en esta no pero solo está si bueno círculos como chelva llevamos claro sí luego también a veces lo montamos cuando tenemos mucho barro para bajar mucho presión y que si hay algún tramo sabes que puede ser puedes tener más riesgo de pegar algún llanta estamos trabajando con tubola y que la verdad es que tiene un mousse que yo creo que está bastante trabajado tiene un canal central para el tema de la válvula y de la entrada del aire y luego esta forma lo que permite es que haya mucha más cámara de aire a pesar de tener la protección de la llanta al no ser redondo permite más cámara de aire entonces el feeling del neumático es más parecido o te cambia menos que si no llevaras un peso también bastante ligero y ahora estamos empezando a probar la versión HD que tiene más volumen lo que pasa es que es ya para ir a 2,3,2,4 de volumen de neumático porque si no ¿llevan tres posiciones en suspensión? no dos posiciones la verdad es que la plataforma del split pivot que lleva el rodamiento concéntrico al eje a ir en abierto a ir en abierto y que la bici no contamine avance y a la vez genera una barbaridad de grip esta bici en abierto sin tener la sensación de que te penaliza luego al final creo que bloqueamos solo en pistas muy limpia y asfalto la mayor parte del tiempo va a sonar luego tija tija siempre lleváis tija ya sí ya llevamos hasta en las rígidas siempre la bike joke que la tenemos desde el inicio del equipo para mí es de las las más ligeras del mercado ahora han salido para estar más ligeras el sistema interno te permite un mantenimiento completo sin o sea no lleva cartucho cerrado es cartucho abierto puedes hacer un mantenimiento super bien y rápido luego tiene tiene velocidad no pasa como la transfer que muchas veces cojas si o si hasta abajo puedes jugar la transfer es más ligera pero esta no nos da problemas te da también ese juego de poder bajar un poquito a la hora de subir algo en pinado que te da un punto de bajar punto de tonidad bueno y ya te digo con el mantenimiento te permite hacerle tanto mantenimiento que es que no te da problemas no te da problemas bueno y para terminar para no molestar más que más no molestas nada ¿Peso más o menos? ¿Vaya L? María Gemini que es bueno muy guapo bueno vamos full XTR discos frenos frenos grupo de cambio seguimos sigue siendo mecánico y va yo prefiero mecánico es una delicia yo prefiero mecánico y es que cuando vas bajo bajo carga y tal como como cambia lleva el doble clic este bajada rápido al final también en carrera y bueno pues al final es garantía todo full XTR es garantía me decías el peso lo que siempre digo nunca pesamos las bicis para hacer la foto nunca y tampoco nos tampoco arriesgamos lo que comentábamos antes llevamos llevamos las ruedas no llevamos las ruedas más ligeras de de duque llevamos las SLS4 pero no llevamos las ultra por ejemplo que son más más ligeras pero estas son las más competitivas con diferencia llevamos SPS prácticamente siempre que es la carcasa reforzada del neumático el líquido necesario evitáis problemas evitamos problemas siempre y bueno hasta ahora puedo decir que Valero el año pasado no tuvo ni un problema en carrera nunca bueno la bici en talla M de Pablo para competir quiero decir con su soporte su portabidón pedales todo full está en 10 y medio un peso normal lo que está en la misma bien muy buen peso y encima es lo que hablamos sí sí con todas las garantías de salir a meterle buena caña ya ves ¿sabes? así que nada muy contento estoy en una bici muy completa la verdad creo otras cosas tamaños de plato presión de neumáticos venga te digo así configuración un poco Pablo suele ir plato 36 él lleva longitud de violas 175 igual que Valero suele usar el piñón 10-45 o sea 10-51 perdón Pablo Valero Valero está montando muchísimo 10-45 mucho más junto mejor escalonado y al final ellos es que no meten no meten prácticamente nunca ni menos ni menos o sea el 51 ni menos ni menos Valero y de hecho como dato Chelva corrió con plato 38 y ese casete un 45 yo cuando me lo dijo dije ah pero Chelva también sí 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 va bien es que me gusta mucho a ver lleva mucha empata al final es eso sí 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 y tema presiones más o menos aproximadamente aquí vale te diría es que trabajamos en P6 las chicas hasta 16 delante 17 detrás los chicos están en 18 delante 20-21 detrás 20-21 es bastante y llevas 28 interno de llanta delante no es 1-5 1-4 es alto es alto es alto por eso sí pero es que antes íbamos más bajos y estamos estamos yendo a subir un puntito yo suelo llevar yo suelo llevar 16-18 más o menos que es 1-1 1-1 cambia de cubierta es que yo lo que veo son gente que ataca muy duro o sea cuando ellos atacan un perante lo atacan con mucha fuerza y si no ya no es una cuestión de evitar pinchazos es una cuestión de soporte o sea de que el neumático aguante aguante es como las presiones de suspensiones o sea yo yo no puedo yo no puedo y el que lleva una configuración de presiones más acorde a su peso o lo que sería convencional a su peso es Pablo pero por ejemplo yo con la bici de Valero no la sé conducir muy dura es una tabla es muy firme pero claro él le saca le saca partido al recorrido o sea quiero decir tienes que atacar con mucha decisión ciertas cosas para aprovechar todo ese recorrido con las presiones que utiliza que Valero es alto pero no es muy pesado no que no va a pesar pesa dos kilos más que yo ¿y mide 1,90? 1,90 1,90 entonces eso sí estamos subiendo un puntito de presiones porque a veces lo que ocurre es que pues eso en apoyos ahora se está metiendo mucho mucho pan o sea como mucho mucha parte de pan track este tiene mucha parte de badenes luego la parte de la bajada aquí al final que también tiene aquí haciendo copa del mundo más entonces a lo mejor el circuito este no lo requiere pero ellos lo que buscan es una configuración que luego cuando lleguen a copas del mundo estén acostumbrados porque tú subes dos PSI y la primera sensación es que no encuentras agarre pero o en ciertos puntos pero al final tú coges el feeling y la confianza y lo vas y lo vas sacando te vas adaptando entonces ellos buscan un poco eso de cara a llegar a circuitos muy exigentes tener ya ese feeling muchísimas gracias tío nada de verdad y nos vemos por ahí nos ponemos a hablar de lindis y nos podemos tirar aquí el día entero así que nada bye pues aquí lo dejamos agradecer a cara a todo esto y ahora ahora seguimos